Bueno, nos encontramos en la casa del señor Mario Revecci. Bueno, nos citó para hacer un pedido, por supuesto, al área que corresponda. Don Mario, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, buenos días, Héctor. ¿Cómo andás, amigo? Bueno, mirá, el motivo por el cual yo te llamé es el siguiente. Nuestro municipio dio por terminada una muy linda obra que llevó a cabo, que es la iluminación de la calle La Mela, en la cual quedó algo sin terminar, quizás un descuido o no tuvieron en cuenta, que es la iluminación entre la calle Coronel Schweitzer y Galileo Mancini. En esa calle ya han pasado casos que llamamos a la policía por ser frecuentada mucho por los dueños de lo ajeno, por no decir otra cosa. Y tenemos muchos, muchos, muchos negocios. Tenemos una pizzería, tenemos estudios jurídicos, tenemos un laboratorio, tenemos consultorio, tenemos tiendas. La gente tiene miedo, la gente tiene temor y quedamos en una total oscuridad. Antes de esto, de llevar a cabo la obra en nuestro municipio, cambiaron todos los cables, las líneas, las líneas, pusieron muy buenas líneas de red. Y resulta que ahí a nosotros nos desconectaron un equipo de luminaria que hicimos nosotros y pagamos entre todos los vecinos, que el municipio mismo no había conectado a la red, a la red, este, la red de, ¿cómo se dice la red? No, la red que prende las luces de todo, bueno. La pública. La red pública, muy bien. Y ahí estamos, muy malos, pero muy malos. Yo quiero hacer un pedido, que si es por falta de, si es porque no alcanzaron los materiales, pero que nos tengan en cuenta al área que corresponde en el municipio, que venga, mire, contacte, me llame y yo le voy a mostrar la realidad de las cosas. Así que de muy buena voluntad se lo estoy pidiendo porque la gente parece que calla, no quiere, no habla. Yo acá estoy pidiendo algo que creo que es lo que corresponde. Para eso pagamos nuestros impuestos, estamos a día con las cosas. Yo creo que todos mis vecinos también están de igual manera. Así que espero que a corto plazo tengamos alguna muy buena respuesta. Es lo único que quería hacer saber al municipio de Esquina, a nuestro municipio. Don Mario, a la noche es muy oscura la calle en esta zona. Demasiado, no hay una luz. Entre una punta y la otra no hay ninguna luz. Y te digo, está lleno de negocios, y de negocios, como te dije, porque estamos entre los bomberos y estamos entre el club Fobaclub. Así que fíjate por lo que te digo. Y si no, que lo vengan a contactar con sus propios ojos, que mande a alguien y van a ver que la triste realidad es esa. Esquina tan linda y nosotros tan oscura acá en el medio de la ciudad. Y teniendo los bomberos tan cerquita. Hasta los bomberos llegaron a último momento. Y no sé por qué pusieron dos columnas, no hay si ha pedido de los mismos bomberos o de quién, pero ahí tuviera que llevar tres columnas y acá tres columnas. Yo acá estoy reclamando tres columnas con sus prospectivas luminarias de LED. Don Mario, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente esta inquietud que usted tiene en muy poco tiempo, seguramente va a tener alguna respuesta. Eso espero. Muchísimas gracias y perdoname la molestia de haberte llamado. Es la única forma que... Porque a veces las notas no se leen. Eso no es todo, hijo. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos y por hacer su pedido también.